Soy Gonzalo Román, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Eudelar. Mi nombre es Fernando Selláñez, también estudiante de Ingeniería Mecánica de Eudelar. Buenas, mi nombre es Henry, docente de la Facultad de Ingeniería de Eudelar, Departamento de Diseño Mecánico. Hola, mi nombre es Víctor, soy también estudiante de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Eudelar. También está Agustín Freitas, que es estudiante de Ingeniería Mecánica, que no se encuentra presente. Bueno, somos del equipo FinBot, actualmente queremos desempeñar dos desafíos diferentes. Uno de ellos es el brazo mecánico para la alimentación asistida, y el otro desafío que vamos a apuntar va a ser la silla de campo para terrenos irregulares. La idea de la alimentación asistida era imitar lo que ya tienen, pero bajarle el costo significativamente, y capaz que añadirle alguna funcionalidad más que podría hacer que el niño pueda tener independencia en elegir qué comer y qué no en un plato, habiendo diferentes alimentos. ¿Y de la silla para el campo? Tenemos pensado también acoplar algún dispositivo a la silla en el cual el niño haga menos fuerza o algo motorizado.